Él me salvó la vida, pero lo más increíble de todo esto fue que cuando yo estaba durante ese proceso, mi corazón paró tres veces, tres veces. Él ya tenía las planchas ahí, o sea, las planchas y las tenía en ER, la pusieron en mi cama y de repente yo veo que mi cabeza se fue para este lado así, lo sentí. Lo que pasó en ese momento fue, rapidito, yo vi una luz a este lado, pero era una luz como del tamaño de un ser humano, era una luz tan brillante, tan blanca, tan brillante, tenía tanto amor dentro y yo sabía que era Jesús, yo sabía que era Él, la tía. Entonces en ese momento yo comencé a hablar con esa luz, yo no escuché ninguna voz, yo no, nada, yo simplemente comencé a hablar con esa luz y le dije, Dios mío, si este es el momento que tú piensas llevarme contigo, te pido perdón por todo esto y esto y esto y esto y esto y le dije, y por todo lo que no me recuerdo. Ok, después le dije, si me vas a llevar, por favor te pido que le des, como se dice, que le des paz y que puedan pasar esto fácilmente mis familiares, especialmente los más pequeñitos, que no se les haga tan difícil, que no sufran tanto. Después de eso, que hablé con la luz y le dije, y si no me piensas llevar ahora, entonces déjame saber que tú quieres que yo haga por ti. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Porque ya anteriormente, que le contaré después, cuando yo tenía lupus, cuando Dios, Jesús me curó del lupus, yo comencé a ayudar en la iglesia a los niños con sida, a los niños con cáncer, a los sin decir y sin los viejitos, a tantas cosas, sirviéndole al Señor voluntariamente. Y yo dije, pero que más tú quieres que yo haga, entonces, porque te debo en cantidad, te debo la vida, me salvaste la vida y no es suficiente lo que yo he hecho. Entonces, le pregunté eso y de repente sentí a mi mamá, a este lado donde estaba la luz, acá. Y no era la luz de la sala de operación, porque la luz estaba arriba, estaba para este lado. Sentí la presencia de mi mamá como al lado mío y la de mi papá, que los dos murieron. Ya la semana que viene, a mi cumple dos años, que está en el cielo. Y la presencia de mi mamá y la de mi papá. Y sentí que mi mamá me decía, en una voz, con tanta paz, tanta paz y tanto amor, me decía, tranquila, tranquila, tranquila. Y me entró una paz y una tranquilidad que, estaba sintiendo mucho dolor, pero estaba con una paz, con una tranquilidad increíble. Bueno, después de eso, que ya yo sentía que me estaba yendo, y yo decía, voy a ver a mami, voy a ver a papi, y a todos mis familiares que están en el cielo. Y yo estaba feliz, feliz. De repente el médico me dice, lo lograste, you made it, me dijo, you are alive, estás viva. Y yo me quedé como que, ah, pero a la misma vez, gracias a Dios que estoy viva. Y de ahí me llevaron a intensivo, y de intensivo estuve tres días, después estuve hospitalizada por un largo tiempo. Como vieron las fotos, también después me mandaron para un lugar de cine, de anciano, para terapia física. Porque quedé que no podía mover todo el lado izquierdo, el brazo, o sea, estaba bien mal. Y ahí me empezaron a dar terapia. Y lo que sucedió después fue que, dos semanas después, me dio un stroke. Fueron dos strokes, dos infartos, dos semanas después, y esto fue en marzo 29 de este año. Me dio un infarto, y ahí quedé bien mal. Ahí todo el lado izquierdo, yo quedé muy mal. Con el infarto fue diferente. Con el infarto yo no sentí ese dolor tan fuerte en el corazón. Yo no sentí, yo sentí un dolor, pero no era tan fuerte. Con el heart attack yo tenía la presión en 200 con 189, algo así. Y esta vez yo me chequeé la presión aquí en mi casa y estaba bien. Y yo dije, bueno, pues no es un ataque al corazón, eso no voy al hospital. Pero me sentía pedo, y de repente toda la cara se me paralizó, el ojo se me empezó a ir para abajo. Y aquí el labio así para abajo. Y sentí un cosquilleo, y todo el brazo se me cayó, el shoulder, el hombro, la pierna, todo el lado izquierdo. Fui al hospital, y otra vez, para el ataque al corazón, empezaron con... Co-heart, co-heart, que co-heart significa ataque al corazón. Ahí fue cuando eso se escucha en todos los departamentos de fuego, de policía, de todos los hospitales. Todos los hospitales alrededor de New Jersey. Y ahí fue cuando aparecieron todas las personas. Ok, co-heart. Después empezaron a comenzar co-stroke. Y yo dije, ay, Dios mío, para la próxima va a ser co-crazy, co-loca. No, bueno, pues entonces, tuve otra vez terapia física, qué sé yo, pero el cardiólogo me veía y me decía, camina. Pero él me decía, why are you walking funny? You are walking funny. Y me decía, bueno, me dijo, stroke, estás caminando rara, eso no está bien. Yo le dije, bueno. Él me dijo, te quiero mandar a hacer un MRI y un MRI. ¿Qué pasa? Que en el MRI, en el MRI, salió que yo tuve dos strokes, pero que tengo un aneurisma cerebral en el cerebro. Y que es un ticking bomb, que en cualquier momento puede explotar y la persona muere. Que es bastante grande, que tiene que ser operado rápidamente, lo más pronto posible. Que está detrás de este ojo, el ojo izquierdo, y te coge el oído y el ojo, o sea, está en la parte de atrás. Está en esta parte de acá atrás. Te afecta la memoria, te afecta the mood swings, te afecta tantas cosas. O sea, él habla, todo. Que me pusieron con terapistas de speech therapist, para yo poder aprender a hablar otra vez. Para que mi boca se arreglara porque estaba virada. Tenía un terapista para las piernas y tenía un terapista para los brazos. Y tenía, bueno, toda clase de terapistas, los cuales la gente me dice, pero si tú te ves bien, parece que no has pasado nada. Es como mi tío cuando le cortaron las dos piernas, pero lo que tenía era un hinchazón encima. Y la gente le decía, pero tú te ves bien. Pero no es como uno se ve, sino como uno se siente. Y entonces, con la terapia me ayudó bastante. Bueno, ahora lo del aneurismo. Se lo voy a contar en la parte 2 porque lo que quiero es hacer como un documentario. Como para que otras personas que estén pasando por esto, si necesitan ayuda, estaré aquí, si Dios lo permite. Y no estoy preocupada. No estoy nerviosa, no estoy preocupada para nada. Porque yo siento que... Yo tengo tanta fe en Dios. Él me curó de lupus. Él me curó de lupus. Y he visto tantos milagros, tantos milagros que no me preocupo. No estoy preocupada. No estoy nerviosa. Y me recuerdo lo que mi mamá me decía. Mi mamá me decía, tranquila. Tranquila. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa. Lo que quiero es ya salir de esto. Porque yo pensaba que esto era un proceso más corto. Pero si pueden ver en YouTube tantas personas que están pasando por esto y dicen que lo peor es la hora de espera para la operación. Yo pensaba que me iban a operar rápido. Pero esto es un proceso tan largo. Por tantas complicaciones que yo tengo que les voy a decir en la parte 2, que es un proceso muy, muy largo. No quiero aburrirlos también hablando tanto. No quiero hacer esto muy largo. Ya lo hice largo. No quería hacerlo tan largo. Solamente quiero decirles que no estoy nerviosa. No estoy preocupada. Y que le doy muchas gracias a Dios. A mi familia en el cielo. Pero le doy muchas gracias a mi familia. Y le doy muchas gracias a ustedes. A mi segunda familia de Facebook. Porque han estado ahí. En la buena, en la mala. Orando por mí. Cada vez que pasaba una situación. Cuando mi mamá murió. Cuando mi primo murió. Cada vez que estoy hospitalizada. Cualquier cosita. Ustedes han estado ahí en oración. Y eso. No tiene palabra. La palabra gracias. Es muy, 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 muy chiquita. Es muy chiquita. No saben cuánto se lo agradezco de verdad. Los que. Estén cansados de escuchar mi historia. De escuchar mi historia. No vean este video. Porque yo sé que hay muchas personas que me han puesto comentarios de que. Quizás de que estoy hablando mucho de esto. Pero yo, 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 yo lo hago simplemente porque. Quiero ayudar a otras personas. Bueno. Entonces. Esta ha sido la parte 1. Y la parte 2. La escucharán después. Y deja ver si puedo ponerlo en Facebook. Porque a lo mejor lo hice muy largo. Ok. Entonces los quiero mucho. Y gracias. 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 Gracias.